Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paula Lagueracuri y estas son las predias con la Liga. Cada vez nos acercamos más a la etapa final de la Liga. Poco a poco se van definiendo las posiciones en la tabla. Quienes cierran de buena manera la temporada, quienes no tanto y por supuesto que en esta jornada 26 la montaña rusa de emociones será presente como cada fin de semana. Pues tenemos unos verdaderos partidazos y por ninguna razón se los pueden perder. Iniciamos la actividad con Celta de Vigo visitando al Español. Un verdadero duelazo con dos escuadras que tienen muy similares cosas, pues ambos vienen del alza sumando puntos y escalando posiciones en la tabla. Tanto pericos como celtistas han sabido adaptarse y hacerse uno con el estilo y la filosofía de sus respectivos entrenadores, Diego Martínez y Carlos Carvalho, los cuales se han cambiado la cara a sus plantillas y ambos están jugando cada partido restante como si fuera la final. La estadística en los últimos cinco enfrentamientos entre los dos señalan una victoria por bando y tres empates, por lo que esta paridad sin duda nos va a asegurar intensidad, garra y mucha emoción en el RC de este Ilu. Gabribega contra Sergi Darder, José Lu contra Iago Aspas, César Montes contra Ailu. No sé ustedes, cracks, pero bueno, espero con ansias este partido y espero que también lo hagan ustedes. Siguiendo con la jornada de sábado, tenemos otro enfrentamiento de primer nivel entre el Atlético de Madrid y el Valencia. Dos equipos históricos de la liga hambrientos de esos tres puntos. Los de Rubén Baraja buscan ascender cada vez más en la tabla, generar por supuesto obviamente el empuje en elementos como Guillamón, Almeida y Castillejo y con una nueva filosofía y estilo de juego. Los valencistas tienen como objetivo revertir su actualidad. Mientras que los colchoneros buscan asegurar su lugar en los puestos europeos, pues es una constante a la cual la afición del atleti se ha acostumbrado con la presencia de Diego El Cholo Simeone. El Atlético se llevó al primer resultado justo en la primera vuelta en el Mestalla, pero el fútbol siempre es imprescindible. Por supuesto, Cracks, sabemos que todo puede pasar. Nunca está nada escrito y en este hermoso deporte, pues ahora con el conjunto che, va a buscar por supuesto darle la vuelta a esta situación. A Opatleti o a Montvalencia, que se terminará gritando en el Metropolitano. Cracks, ahora nos pasamos a la actividad dominical, la cual comenzará con un importantísimo partido entre el Real Betis y el Mallorca. Los verdes y blancos buscan seguir con su buen paso y estado de forma, pues tener en el banquillo a alguien con la experiencia, por supuesto, de Manuel Pellegrini, siempre será garantía y ahora buscan confirmarse en los puestos europeos. Por otro lado, está un Mallorca que ha sorprendido a propios y extraños, pues bajo las órdenes del Vasco Aguirre han sabido sacar resultados importantes y arrebatarle puntos a equipos grandes de la liga. Los piratas no le ganan al Betis desde mayo de 2013, por lo que los béticos buscarán aprovechar la estadística y mantenerla a su favor, pues han ganado los tres últimos duelos frente al Mallorca. Por último, amigos mexicanos, no podemos pasar por alto el reencuentro de unos viejos conocidos como lo son Andrés Guardado y Javier Aguirre, que les tocará enfrentarse una vez más en el Benito Villamarín. Así que, ¿quién se queda con los tres puntos cracks? ¿El Principito o el Vasco? Ahora nos trasladamos hasta San Sebastián, donde el conjunto de la Real Sociedad recibirá un Elche urgido por sumar puntos, pues buscan y deben revertir la situación en la que se encuentran antes de que sea demasiado tarde. Por otro lado, el equipo Chirurdí no pierde ante los frangiverdes desde abril de 2015. A partir de ahí, la Real Sociedad ha ganado los cinco enfrentamientos posteriores ante el Elche, misma tendencia que se buscará, por supuesto, mantener este fin de semana y que los ayudaría a mantenerse en la parte alta de la tabla. Sin embargo, esto no será una tarea sencilla, pues los dirigidos por Pablo y Machín están obligados a obtener la victoria, por lo que tenemos garantizado un partidazo en la Real Arena. Además, con elementos como lo son Zorloth y Kubo, por supuesto, a un lado tenemos a Lucas Boye y Ezequiel Ponce por el otro. Tengan por seguro mis cracks, que va a haber muchas emociones y llegada, por supuesto, de ambas escuadras. Los Chirurdínes o los frangiverdes, ¿con quién van ustedes? Y hablando de partidazos, el duelo programado para este domingo en el Sadar no va a ser la excepción, pues el equipo de los Asuna estará recibiendo al Villarreal de Quique Setién en la ciudad de Pamplona. Las estadísticas reparten tres triunfos por bando en los últimos seis encuentros entre los Rojos y Amarillos y esta paridad sigue vigente esta temporada, pues ambas escuadras llegan a un momento similar, con posiciones y cantidades de puntos muy parejas. Un partido con la seguridad de Aitor Fernández y Pepe Reina, con la solidez de Pau Torres y David García, con el equilibrio de Dani Parejo y Moy Gómez, y con los goles de Chimi Ávila y Gerard Moreno. Es uno que yo absolutamente no me quiero perder. Y bueno, cracks, cerramos de la mejor manera la actividad domingal y de todo el fin de semana con el partido estelar. No solo de la jornada, sino de toda la temporada 22-23, este domingo el Barcelona, recibiendo al Real Madrid en una edición más del Clásico, que no solamente define un tema de honor y rivalidad entre ambos equipos, sino la pelea por la Liga, pues tanto Culez como Merengues tienen muy cerca la posibilidad de levantar el título. Tanto los de Xavi Hernández como los de Carlo Ancelotti seguramente nos van a regalar un encuentro muy parejo y con la etapa final de la temporada cada vez más cerca, esta edición del Clásico será como una verdadera final. El Madrid, por supuesto, buscará revertir la distancia de puntos y lograr el bicampeonato de la Liga, mientras que el Barcelona intentará no dejar esa distancia con el equipo blanco, pues tras eso están obligados a levantar el título, el cual no ganan desde la temporada 2018-2019. ¿Quién se queda con el Clásico, cracks? No se les ocurra perdérselo.